Declaradas de interés turístico nacional las fiestas de mayo de Alhama de Murcia. Hay que esperar unos meses para disfrutarlas, pero nosotros hoy en Murcia Conecta queremos enseñarles ese icono, esos monigotes o peleles que llenan de color las calles de la localidad y sobre todo nos enseñan mucho. Lorena, ¿qué nos puedes enseñar tú esta tarde? Cuéntanos. Pues María, esta tarde os puedo enseñar muchísimas cosas sobre los mayos. Y es que estamos de enhorabuena porque han sido declarados de interés turístico nacional y no es para menos, porque en los últimos tres años se han triplicado el número de mayos que podemos ver durante el primer fin de semana precisamente de ese mes de mayo. Así que oscilan entre las 30 escenas que se pueden ver aquí en Alhama. Y bueno, si hablamos de los corremayos, están entre los 7.000 y los 8.000 que participan cada noche de sábado. Pero yo les voy a hacer una pregunta a ustedes que nos están viendo. ¿Sabrían que hay dos tipos diferentes de mayos? ¿Y saben en qué se diferencia cada uno de los tipos? Por cierto, ¿saben ustedes cómo se llaman estos cartelitos que se le colocan a cada uno de los mayos? Pues esta y muchas otras curiosidades se las vamos a resolver ahora. ¡Conectamos de nuevo! Continuamos en directo en Murcia Conecta. Hoy estamos conociendo las fiestas de los mayos de Alhama de Murcia, declaradas de interés turístico nacional. Y uno de los símbolos de esta fiesta son los peleles o los monigotes que recrean escenas cotidianas, oficios de toda la vida y también hacen una crítica con cierto tono de humor de la actualidad. Elaborar esos monigotes es todo un arte. Vamos a conectar con nuestra compañera Lorena Vera porque hoy estamos con todo un experto. Efectivamente María, estamos con Simón que lleva desde el año 83, atención, que yo no había nacido todavía, que quede muy claro, elaborando estos mayos. Simón, hablamos con todo un experto, ¿no? Bueno, por lo menos por los años que ya se llevan haciendo, sí. No es que sea mucho, pero algo sabes. Algo, algo, algo sabes. Además, tú ya has cogido cierta destreza, cierta velocidad, porque ojo, estos mayos que estamos viendo, estos dos mayos, porque aquí hay dos, María, ahora verás, ahora te enseñaré cuáles son. ¿Los ha hecho esta misma mañana? Sí, normalmente los peleleles los tenemos ya preparados. Lo único que los caracterizamos para lo que quieren representar, se visten y entonces se adecuan para montar lo que es el mayo. ¿Has tenido en toda tu trayectoria, haciendo los mayos, el mayo oficial del Ayuntamiento de Alhama, también el mayo de aquí, que se representa aquí en este museo, el primer fin de semana de mayo? ¿Has tenido alguna escena de todas las que has representado que te haya gustado más, alguna que te haya llamado más la atención, alguna que recuerdes con especial cariño? Lo que pasa es que todas tienen su peculiaridad. Es decir, que normalmente los mayos, según la temática, pues hay algunos que sí, por ejemplo, a mí me gusta prácticamente representar los etnográficos, porque son, como si dijéramos, son museos etnográficos, una parte de etnografía muy importante en la calle, que mucha gente joven no sabe ni lo que es, pero se da a conocer por así. Para explicar, para que la gente entienda bien de lo que estamos hablando, yo creo que es necesario contextualizar y explicar precisamente eso. Los tipos de mayo que hay, que ya adelantamos hace un ratito, ¿cuáles son? Bueno, normalmente hay dos tipos de mayo, el mayo costumbrista, que representa escenas ya en desuso, que no se utilizan, pero que han tenido su utilidad en nuestra abuela y en todas esas cosas. Y entonces ese mayo, pues lleva mucha etnografía, por ejemplo, este que están ustedes viendo, pues está representando una abuela que está haciendo un guiso de cuaresma en una hornilla de carbón con los utensilios de entonces, un potaje de acelgas. Y eso, en las cartelas explicativas que lleva el propio mayo, pues ahí lo identifica. Y se le pone un atrecho más o menos característico a lo que está representando. Y el segundo tipo de mayo, ¿cuál es? Pues es el mayo crítico, que aquí lo tenemos, son los peleles, que pues normalmente, pues con cierta gracia y cierta... ¿Se puede decir que... Humor. Humor, exactamente. ¿Y Lorena? Pues se meten o critican o comentan, pues cosas del ambiente local, regional o nacional. Dime María. Bueno, imagino... ¿Cómo es un poquito más para acá? Que nos pongamos de frente. Imagino que las fiestas de este mes de mayo, este próximo mes de mayo, serán muy especiales con esa declaración de interés turístico nacional que acaban de obtener. Pues imagínate, si en los últimos tres años se han triplicado la plantada de los mayos aquí en Alhama, pues ahora ya que es de interés turístico nacional, ¿qué se espera la apoteosis aquí el primer fin de semana de mayo? Vamos a intentarlo, que así sea. Y además también en eso contribuye, perdón, Simón, que además da talleres en los colegios. Por cierto, que el último que estamos viendo aquí no es un mayo, ¿eh? Es el disfraz, la caracterización que llevan los corremayos, que son las personas que se visten de esta manera los sábados por la noche. Bueno, pues con estas felicitaciones nos despedimos. Muchísimas felicidades porque esto es un orgullo no solo para ustedes, los de Alhama, sino para toda la región, ¿eh? Gracias. Además de verdad. Esto hoy, que vengan y lo disfruten.